¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a la epicidad en persona. Hacía muchísimo tiempo que no subida este tipo de vídeos. Estamos con el Goku Ultra Instinto Mastered Vegetta del manga que ha salido hace poquito. Es realmente espectacular y lo vamos a vivir aquí, en el canal, todos juntos. Quiero que adoréis a este personaje. Mirad qué pedazo de epicidad tenemos aquí de Goku Mastered Vegetta Instinto. Y si queréis ver más vídeos de estos, tenéis que darle ahora mismo al botón de like y seguirme en redes sociales. Porque sólo así subiré los mejores eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Y bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Xenoverse 2 Mods. Es espectacular. O sea, es realmente increíble. Miradlo. Es que lo veo y me encanta. Hay que decir, gente, vamos a dejar lo del título y lo de las historias porque en la comunidad americana ni siquiera en el título añaden que es un mod. Simplemente lo suben y lo dicen en el vídeo. Yo en este caso empezaré a decirlo en el principio. Y quien no se quiera entender esto, pues bueno, pues que se apañe tú, que se apañe. Tampoco es para tanto, ¿no? Este personaje, lógicamente, es un mod, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Tiene un montón de cositas realmente increíbles como personaje. Pero lo más importante son las habilidades. Las habilidades son las del juego. Choque de meteoros, kamehameha divino, puño sofocante y espíritu explosivo. Como habilidades especiales, super kamehameha, visualización divina y levantamiento instantáneo. Es realmente... Es realmente este personaje increíble. Me he puesto a pelear contra el mío para que veáis este Goku. No sé realmente cómo llamarlo, ¿vale? Es el Goku de Vegeta, del manga de Dragon Ball Super, de cuando Vegeta se transforma en el Super Saiyan o Ultra Instinto malvado, o como quieras llamarlo. Pero es realmente increíble. Quería enseñároslo porque realmente este Goku es brutal. La cara y todo lo que tiene me parece realmente espectacular. Yo, gente, lo he traído al canal para luchar con él, para luchar en el canal con vosotros. Sé que muchos me habéis pedido los mods. Sé que muchos estáis apoyando esto de los mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero tengo que ser muy selecto. Tengo que seleccionar los mods que yo vea que son realmente buenos para el canal. Este lo es. Y para ello vamos a hacer un combate libre. Quiero recordar, gente, que muchos de vosotros no lo sabréis y ya lo habéis visto. Pero si estáis cenando, estáis comiendo, o estáis aburridos, o queréis tener algo de fondo, o simplemente verme, tenéis en el canal, en la página principal y en la sección de vídeos, la serie de Xenoverse 2 y de Dragon Ball Z Kakarot para Switch que estoy subiendo la serie al completo. Con lo cual me gustaría que fueseis a darle un like y a echarle un ojo. Sería realmente increíble. Voy a luchar con este Goku Mastered Ultra Instincto y lo voy a emplear para luchar contra el señor Daishinkan Tupu. Tupu Daishinkan. La verdad es que me parece realmente espectacular. Y vamos a luchar, lógicamente, en tierra-tiempo desconocido. Es uno de los mapas que a mí personalmente más me gusta de Dragon Ball, por así decirlo, ¿no? Me parece espectacular, excepcional, brutal, como quieras llamarlo, compañero, pero me parece realmente un mapa increíble y digno de jugar en Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad este Goku como, como es de épico, ¿eh? Voy a intentar darle juego a Topo, dios de la destrucción, porque está aquí un poco... está un poquito... ¿Qué quieres, Topo? ¿Qué quieres, Topo? Si los hayan sonidos jamás serán vencidos, Topo. Si los hayan sonidos jamás serán vencidos. Dios, toma, te comes este Kame. Uy, que si te lo llegas a comer... Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 Topo. Vamos a cargar la energía. Bueno, 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 bueno. Topo se está poniendo, Topo se está poniendo las pilas, ¿eh? Topo se está poniendo las pilas, gente. No creáis que Topo... No, 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 no. Se está poniendo las pilas... Bastante el compañero. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Mira, 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 mira. No pasa nada. Nosotros pegamos golpes Y ya está, gente, ya estaría Si lo tenemos derrotado, ya Podríamos tirar visualización divina Que será lo mismo Pero Topo está derrotado No ha sido rival para mí No ha sido rival para este Goku Ultra Instinto Mastered Versión Vegeta Por lo tanto, vamos a enfrentarnos A otro enemigo Necesito un enemigo duro de pelar Duro, duro, duro En el canal tenéis cómo instalar mods en Dragon Ball Sinoverse 2 Tenéis varios tutoriales actualizados Para que sepáis cómo se instalan mods en Dragon Ball Sinoverse 2 En esta ocasión, ¿dónde vamos a ir a pelear? Me gustaría pelear en algún sitio Que digas, ostras, ¿no? Que digas, ostras Maskell Tower Demolrium Lava Demolrium Skin Podemos, mira Fortunteller Babas Palace En el Palacio de Babas Si es que nos funciona, debería de ser increíble Que nos funcione Pelear en el Palacio de Baba Vamos a intentarlo Ojo Se ha quedado ahí Ha cargado, ha cargado, ha cargado Ha dado ahí un amago de Hostia, no te voy a funcionar Algunos mapas Pasa eso Pero bueno, no Goku Ultra Instinto Se va a enfrentar a Jiren En el Palacio de Baba Me parece espectacular Me parece espectacular Todo esto que estamos viendo en el canal, ¿eh, gente? Me parece increíble Y que lo vivamos Aquí junto a vosotros En Dragon Ball Sinoverse 2 Me parece todavía más brutal Eh, os voy a comentar una cosa Con este Goku Ultra Instinto Que está reventando Que no veas Os voy a comentar una cosa Muy especial Y que quiero que todos los Saiyans Eh, tengáis en cuenta Como ya sabéis, gente Eh, estoy pidiendo Que me sigáis en las redes sociales ¿Por qué? Porque quiero alcanzar los 10.000 seguidores Para conseguir el deslizar hacia arriba Y los links en Instagram Y el verificado en Twitter En Twitter somos 8.000 y pico Pero en Instagram Somos menos Tenemos que trabajar Para ser 10.000 en Instagram Compañero Si estás viendo este pedazo de vídeo Si estás viendo esto Tienes que esforzarte Hacer realidad mis sueños Y irte a la descripción Y seguirme En el Instagram Que hay en la descripción Sería realmente espectacular El Instagram que hay en la descripción TheMarkFG Me podrás seguir, compañero Y podrás hacer mi sueño realidad Y llegar a los 10.000 seguidores en Instagram Además he hecho una publicación Y realmente Es increíble Chicos Eh, vamos a volver a Conton City Voy a darle nota a este mod Voy a darle nota a este Goku Ultra Instinto Dominado Versión del manga De Dragon Ball Super Yo le doy un 8 Porque estéticamente Es espectacular Es brutal Es increíble Y esto es algo Que no podemos Obviar Que realmente Está ahí Me encanta Tener este Goku En el canal Me encanta Teneros a vosotros También En el canal Disfrutando De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que le deis al botón de like Activéis la campanita Para no perderos Ningún directo Que voy a hacer Además Voy a hacer directos también De Dragon Ball Z Kakarot Haciendo cositas secundarias Aquí en Youtube Acerca o viendo Que activéis la campanita Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Aquí En el canal La Saiyan Squad Unida Jamás Será vencida Nos vemos Más adelante Hasta la próxima Chicos Chao 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 Chao